¿Cómo vienen trabajando? Cuéntame cómo vienen trabajando. Bien, con mucho esfuerzo, primeramente. Un torneo que es sumamente caro, pero que con esfuerzo nosotros en Independiente estamos altamente satisfechos. El torneo anterior, perdimos la clasificación nosotros, lo decimos, pero entramos casi por la ventana, nos sumamos a último momento con algunos refuerzos de la zona. Manteniendo la base del torneo del interior que nos había dejado en la puerta también cuando perdimos la final con Famaillá. Mantenemos el invicto de local, jugando en el Julio Bernor Quera, Independiente se mantiene invicto. Eso también es algo fuerte para nosotros, considerando que si de local te hace fuerte, tenés muchas chances de tener una buena participación. Y ahora se ha reforzado, si se quiere, un poco más el plantel. Se han llegado algunos jugadores de jerarquía, tal cual Ovejero, se mantiene Alejalde, se mantiene Pumpi Vargas. Un equipo que me parece que es sumamente interesante y con lo positivo de tener además también chicos de las inferiores, chicos de 16, 17 años que ya debutaron en Copa Argentina, en el Plinio se avala de taller de Perico a estadio lleno, y no le temblaron las piernas en lo absoluto. Eso nos alegra porque además también estamos sembrando y comenzando a ver ya la cosecha. Bueno, ¿y cómo trabajan? Más allá del día a día con el plantel profesional, ¿cómo trabajan en el club? Cuando nos decían están seguros a los que se meten porque lamentablemente el acompañamiento del sector privado es casi innecesario. Sí hay que agradecer al gobierno de la provincia, que por primera vez, en realidad es el segundo año, sentimos un acompañamiento hacia el interior de la provincia, es un club del interior, así que estamos altamente gratificados de que el gobierno de la provincia sea el principal sponsor. Después, una, dos empresas y nadie más, Sanatorio Güemes, permíteme nombrarlo Sebastián, Sanatorio Güemes y Mauri Deportes. El resto, a pesar de tener la empresa más importante de la provincia de Salta en el égido del municipio de Irigoyen, no se hace nada, no hay un acompañamiento, pero bueno, ellos deberán darle explicaciones después seguramente a los trabajadores. Pero bueno, en concreto se trabaja con mucho esfuerzo, un presupuesto que ronda los 300.000 pesos, es un plantel que tiene todos los beneficios de un plantel profesional, desde viajar en micros de primera clase, con una empresa de la capital, la Veloz del Norte, con concentraciones en hoteles, con psicólogos, nutricionistas, con un trabajo fuerte también en las divisiones inferiores. Tenemos chicos desde los 4 años hasta los 17.